Por años, un misterioso juego en primera persona llamó mucho la atención por su macabra presentación de corte guigueriano. Este título es Scorn, y ya lo jugamos. ¿Se trata de una experiencia de terror? Es un simulador de caminada. ¿De qué va la historia? Y sobre todo, ¿vale la pena explorar y conocer este mundo de pesadilla? Te lo contamos todo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Mede. Scorn. Como siempre, comenzamos con Lo Bueno. Sin duda, lo mejor de Scorn es que ofrece una experiencia atmosférica como ninguna otra en la actualidad. Podemos calificarlo como un título artístico y como tal, el concepto importa muchísimo y parte de la idea de que eres arrojado a un mundo desconocido y en decadencia. Es como despertar de una pesadilla que duró milenios y tener que enfrentar una realidad confusa donde tu sentido del ser se esfumó hace mucho tiempo. Este sentimiento desolado sin duda se intensifica gracias al apartado visual que incluye diseños arquitectónicos inspirados en H. R. Geiger, uno de los diseñadores de terror más influyentes en la historia. En igual medida integra inspiraciones del trabajo surrealista del polaco Zinszlo Beczinski, y su influencia es más notoria en los diseños de las fachadas de las grandes ciudades que se erigen monumentalmente en los alrededores. Es una amalgama surreal de arquitectura biomecánica con una poderosa sensualidad retorcida ubicada en paisajes de pesadilla desolados. Por algún motivo, Scorn nos remontó a los primeros juegos de aventura y acertijos. Por ejemplo, despertar por primera vez de un sueño milenario y deambular el industrialismo abstracto del juego fue como regresar a 1993 y descubrir las eras en la isla de Mist. Dicho esto, las acciones concretas del juego son caminar, accionar interruptores y participar en burdos combates con armamentos supuestamente de otro mundo, que curiosamente funcionan como armas de fuego de la primera mitad del siglo XIX, mientras que el reto consiste en mantenerse con vida y dar sentido a las extrañas máquinas biomecánicas que impiden tu progreso por el desconcertante laberinto. Scorn es un juego que va a poner a trabajar tu mente mientras intentas encontrar sentido en el mundo que te rodea. Divagas sobre el origen de tu propio ser, el propósito de las máquinas y, en general, entender qué rayos es lo que pasa. Como dijimos, Scorn es una experiencia visual como ninguna en la actualidad. Y esto, naturalmente, nos lleva a lo malo. Evidentemente, Scorn es un performance audiovisual más que un videojuego en sí. Todo se vale en la industria y celebramos las experiencias que proponen algo diferente. Sin embargo, también confesamos que Scorn es de difícil digestión. Imagínate digerir algo que se ve así. Si tu imaginación es poca o tu capacidad de asombro se esfumó hace mucho, el juego te parecerá insufrible y aburrido. Debido a que la única acción es caminar, muchos jugadores podrían considerarlo un walking simulator. Y tienen razón, porque comparten muchos elementos de ellos. Incluso podrían llevarse un mal sabor de boca al enterarse de que no se cuenta una historia con desarrollo, clímax y desenlace. En cuanto al diseño de acertijos, a veces pueden ser un éxito. Es decir, a pesar de que en teoría son maquinaciones alienígenas, la realidad es que conservan algunos rasgos terrícolas, por lo que entenderlos no es un reto formidable. Pensamos que se perdió un poco la oportunidad de ofrecer acertijos abstractos para poner a trabajar la mente, ya que en ocasiones logramos resolverlos presionando comandos aleatoriamente. Claro que también hubo uno que casi nos obliga a dejar abandonado el juego. El sentimiento se agrava a causa de diversos desperfectos técnicos. Por ejemplo, en más de una ocasión quedamos atorados entre la geometría al intentar escapar de algunos enemigos. Ocurre seguido. De repente, dejas de caminar solo porque un triángulo obtuso, mal pulido, se puso impertinente. El resultado es una locomoción irregular que aumenta artificialmente el reto del juego. Y con esto cubierto, vamos con lo meh. Nuevamente, decimos que Scorn es más bien una experiencia más que un videojuego en sí. Hasta cierto punto, el juego es a veces un simulador de tomar fotografías. Esto nos sorprende, pues para una experiencia de este tamaño, tenemos muchísimas capturas de pantalla provenientes de todo rincón del juego. No podríamos mostrarlas porque serían spoilers y queremos que las experimentes. Scorn debe jugarse con lupa, observando cada detalle, curva, cavidad, orificio y ligamento. Contemplar las máquinas e imaginar su origen o propósito es el único atisbo de historia que tendrás. Es algo entretenido y que en alguna ocasión nos quitó el sueño. Como imaginas, la exploración es un elemento crucial en el juego. Es parte esencial de la experiencia, de abrir los ojos en un sitio inhóspito y de pesadilla. Sin embargo, la realidad rápidamente se hace evidente. Scorn es un título pequeño. De esto te das cuenta después de quedar atrapado en medio de la ciudadela olvidada, pues tu cerebro con miles de horas de experiencia va a entender y descubrir los secretos del juego. Como que el laberinto es más bien un largo pasillo con algunas zonas interconectadas, pues naturalmente llegas al siguiente objetivo sin mucho problema. Si en algún momento encuentras un callejón sin salida, solo tendrás que seguir tus pasos de vuelta y entrar en el siguiente pasillo para llegar a un lugar adecuado. Dicha linealidad hace que el juego se te escurra de las manos, y por eso insistimos en que Scorn debe experimentarse más que jugarse. Digamos que sí, si lo juegas en Speedrun, con un afán de terminarlo para cobrar el puntaje de los logros e intentar ver los créditos, te va a durar menos de 5 horas. Por esta razón, si buscas una historia narrativa de corte un poquito más tradicional, ya sabes, un mundo de fantasía donde todo tenga sentido, los protagonistas tengan nombre y todo lo demás, quizá debas buscar en otro lado. Scorn es un viaje a lo que no tiene nombre, pero que luce humano y familiar. En conclusión, te rogamos que juegues Scorn, pero llega con mucha paciencia y muchísima curiosidad y capacidad de asombro. Se trata de un concepto bien logrado, diseñado macabramente y adornado con una presentación visual memorable, pulida y escalofriante. Sin duda, un gran título para disfrutar durante esta época del año.